¿Cuántas veces necesitas llamar a tu perro para que acuda a tu llamada? Hoy vengo a darte tres consejos para que puedas llamarlo y que acuda a tu primera llamada. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Voy a compartir contigo tres claves o tres técnicas para que tu perro empiece a hacerte caso y empiece a acudir a tu primera llamada o a tu primer llamado. Te voy a hacer una pregunta ahora y me gustaría que me dijeses ¿Por qué crees que tu perro no acude a tu llamada o a tu llamado? Como decís en Latinoamérica. ¿Puede cualquier perro acudir a nuestra llamada o a nuestro llamado? Bueno, pues la verdad es que yo te diría que sí. Te diría que el 90 y pico largo deberían, detrás de un buen trabajo, acudir prácticamente en cualquier situación a tu primera llamada o a tu primer llamado. Ahora, sí que es verdad que dependiendo de la raza y dependiendo de la situación es posible que falle. Pero tenemos que tener en cuenta que el fallo, este fallo, ha de ser como algo muy, 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 pero que muy, y digo muy, aislado. No puede ser que cada dos por tres nuestro perro falle a nuestra primera llamada. Evidentemente, no es un robot nuestro perro, por muy bien enseñado que esté, pues puede haber algún fallo, ¿no? Un perro con mucho instinto de caza o mucho instinto de presa, que ve algún movimiento, ve un gato o lo que sea y se te dispara, pierdes el control o una liebre, perros de caza. Pero esto no es una situación que se da constantemente. Entonces, nosotros tenemos que tener una base, una buena base de trabajo que nos permita que nuestro perro acuda sistemáticamente a nuestra primera llamada, ¿no? Y es de esto de lo que quiero hablarte. Debería, en la inmensa mayoría de los casos, y cuando digo en la inmensa mayoría de los casos, es nueve veces y media o nueve veces ochenta de cada diez, o sea, de cien veces que lo llamas, noventa como mínimo tendría que venir a la primera llamada, como mínimo, ¿eh? Si no, hay fallos. A veces viene, a veces no. Os digo, si esto os pasa, ya os habréis dado cuenta, por si alguien está dudando, ¿no? Todavía está en el punto de pensar, bueno, esto se arreglará, no, no se va a arreglar. O sea, si a veces viene, a veces no, lo más normal es que cada vez venga menos. Ha aprendido, ¿no? Tiene esa posibilidad de a veces vengo, a veces no. Evidentemente, o sea, cuando le apetezca, cuando le vaya bien, va a venir y esto no va a cambiar. De hecho, es frecuente que a lo largo del tiempo empeore este comportamiento. Bien, os voy a dar las claves. Ya os apunto una. Vamos a hablar de cómo reforzar la respuesta a la llamada. Una pregunta que se me hace mucho, me viene, pero cuando hay premios, si no hay premios no me viene. Y luego también os voy a enseñar, que es algo súper sencillo, cómo utilizar el instinto de caza de vuestro perro a vuestro favor, para que no tengáis que depender tanto de los premios. Esto serían las tres, los tres tips que tenía preparados para hoy. Pero es que además, algo que es evidente, pero que se nos pasa. Tener un muy buen vínculo, un muy buen vínculo de confianza con vuestro perro y ser, por supuesto, algo interesante. Que de hecho, ser algo interesante durante el paseo está muy, muy englobado en el primer y en el último tip que os he dicho que os desarrollaré ahora en un ratito. Claro, a veces me decís, es que he probado los tips que me das, pero no me funcionan. He probado los tres tips que pones en el vídeo. Claro, es que os falta una base. Al final, si no estás dentro de un programa estructurado, un paso a paso, a veces es difícil que te funcionen los tips. ¿Por qué? Porque te falta la base, ¿no? Piensa que el tema de la llamada implica, pues, bastante dominio en la relación y en el control con tu perro, ¿no? Empieza el tema de la llamada. ¿Cuándo puedo empezar a trabajar la llamada? Pues, oye, empieza desde el primer día que tengas a tu perro. Es que es algo que se puede, con una cuerda larga, desde el primer día puedes empezar. Cualquier edad también, no os penséis, no, es que mi perro es joven. No, todavía no lo puedo adiestrar o no lo puedo entrenar. No, 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 desde el primer día. Tu perro tiene dos meses, tiene dos años, tiene seis años, tiene diez años. Puedes trabajar la llamada y debes. Si no estáis suscritos al canal de YouTube, darle a suscribir y activar la campanita. Así YouTube os va a notificar cuando subo nuevos contenidos y vais a poder estar al tanto. Voy a estar subiendo contenido esta semana y la que viene, mucho contenido muy bueno. A ver, lo del tema de la reactividad. Cuando aparece un perro reacciona y no hay manera. Ahí no, claro, evidentemente antes de querer trabajar llamada, es muy, muy importante que trabajes tema reactividad. Dale a la campanita para que yo te notifique cuando subo nuevos contenidos, porque esta semana voy a estar hablando sobre reactividad. Cada tema reactividad tienes que solucionarlo. Muchas veces necesitamos solucionar o encauzar el problema de comportamiento que tenemos con nuestro perro antes de, evidentemente, poder optar a soltarlo. Pero de verdad que cualquier persona es capaz de conseguir que su perro le atienda a la llamada. Mira, quiero poneros el ejemplo de una alumna de uno de nuestros programas, de perro educado, Cristina. Que, bueno, para que veáis cómo explica lo que ha conseguido. Si ella lo ha conseguido, de verdad, os aseguro que cualquiera de vosotros, la inmensa mayoría, lo podéis conseguir. Hola, soy Cristina Rosé y soy una de las dueñas de Poncho, que tiene ocho meses, aunque yo lo tengo desde los tres. La verdad es que cuando lo cogimos era muy activo, no paraba quieto y, claro, eso le hacía tener bastante falta de concentración. Y sí que es verdad que he notado mejoras en que al empezar a ver resultados con este curso, he conseguido tener más paciencia con él. Y eso como que he notado que a él le ha hecho tener una mejor relación conmigo. Luego, sobre todo, lo que más ha mejorado es que ahora el foco de atención soy yo y no las distracciones del alrededor. Y puede estar jugando con perros, puede estar superactivo o jugando con cualquier rama y, aún así, le digo Poncho y soy enseguida el foco de atención y hace caso a la primera. Quería que veáis dos cosas bastante interesantes que dice Cristina. Una es el tema de que tenía problemas de base, ¿vale? Tenía problemas de base y por eso el perro no le hace caso. Tienes que solucionar esos problemas de base que, al final, es el tema de la comunicación con tu perro, ¿no? Si a corta distancia ya no te está escuchando, cuando va de la correa va a su aire, no eres capaz de... O él no es capaz de redigir tu atención sobre ti, desconectar de las distracciones del entorno y conectar su atención contigo. Ahí no tienes nada, ¿no? Y cuando Cristina dice eso, los problemas de base se refieren a eso, ¿vale? Y otra cosa también, ¿no? Que dice, estuve trabajando con los vídeos de YouTube y no me funcionaba. Y era lo mismo porque es información desconectada, pero no te da el paso a paso de cómo conseguir solucionar esos problemas de base. Hay mucha información, es un bar de información y está desconectada. Y al final, pues, bueno, los errores más importantes que cometen tanto los alumnos que tengo cuando entran en las formaciones es esto. Es estos problemas de base que no se dan cuenta, no se dan cuenta que tienen que solucionar eso para conseguir cualquier problema. Ya no solo hablamos de llamada, sino de reactividad, de que no tire de la correa o prácticamente cualquier problema que pueda estar teniendo. Entonces, también hay otro error que es súper importante, que es el tema de la asociación que hace nuestro perro con llamarlo. Y de esto vamos a hablar ahora ya enseguida para que vosotros lo hagáis bien, pero quiero explicaros primero lo que se hace mal. Y es que la llamada está asociada, en muchos casos, a algo negativo por parte del perro. Sí, de verdad. O sea, si lo observas, la mayoría de personas que intentan llamar a su perro y su perro no le hace caso, han conseguido enseñarle una asociación negativa entre cuando llaman al perro y lo que sucede. Muchas veces pues llaman al perro y se enfadan o llaman al perro y lo persiguen enfadados o llaman al perro para cogerlo y que se acabe el paseo, por ejemplo. Entonces, todo esto es todo lo contrario de lo que necesitas hacer. Tú lo que necesitas hacer es precisamente asociarlo a algo positivo, a juego, a un refuerzo social, bueno, a algo que le guste a tu perro. Bueno, antes quiero también resolver una consulta que me hacéis muchísimos en el canal, en los comentarios, y que además ha hecho una alumna nuestra, su perra se llama Nube, es un cruce de pasto alemán, nos pregunta, mi perra solo viene si hay comida, ¿cómo puedo hacer para empezar a dejar de darle comida? Bueno, esto es algo que es relativamente frecuente que pase, y entonces, si te está pasando esto, primero es porque no tienes esas bases todavía bien trabajadas, entonces, en tu caso en particular, que estás dentro del programa, lo que tienes que hacer es irte al bloque de lecciones, que es consigue que te escuche y que te haga caso, porque ahí son unas lecciones que no están directamente relacionadas con la llamada, pero indirectamente están relacionadas con cualquier otra cosa que esté en el programa. Si tú ya tienes esto trabajado, verás que no tienes casi problema para que acuda a tu llamada, pero si aún así dependes de premios para que acuda a tu llamada, lo que tienes que hacer es entrar en un programa de refuerzo intermitente. Fíjate que nosotros hemos orientado toda la parte de la formación o del programa de llamada en base a juegos, en los que trabajamos muchísimo con el instinto de presa. Hoy os he dicho que uno de los temas que vamos a tocar es cómo fomentar el instinto de presa. Habrás visto que está estructurado de manera que los primeros juegos que hacemos, tú corres mucho, llamas a tu perro y sales corriendo y él te persigue. Ya lo habrás visto que tenemos varios juegos que tratan de esto con diferentes maneras, pero al final la base es esta, que tú vas a llamar a tu perro y vas a salir corriendo para que asocien el comando, el nombre de tu perro, en tu caso se llama nube más ben, con el hecho de salir corriendo. Entonces ahí estás generando, activando, activando el instinto de caza de tu perro. El instinto de caza no es ni más ni menos que las ganas de perseguir a la presa. Ahí tú te conviertes en presa y entonces tu perra, nube, pam, te quiere perseguir. Tienes, creo que son tres o cuatro ejercicios diferentes que están basados en activar instinto, que te van a ir súper bien y que además no vas a depender en absoluto de darle ningún premio. Sí que es verdad que si luego cuando recibes a la perra le vas a dar premio, pues hoy todavía refuerzas más. Trabájatelo eso muy bien, trabájate la respuesta al nombre como explicamos también en la formación, en el programa. Y por otro lado, si ahora estás dependiendo de premios, pero te digo, si haces estos juegos que planteamos, verás que no vas a necesitar de premios. Quieres sacar los premios, que era una de las cosas que he dicho que iba a comentar hoy. Refuerzo intermitente. A veces te doy premio, a veces no te doy premio, pero ¿cuándo lo puedes empezar a utilizar? Porque muchas veces queremos entrar en un programa de refuerzo intermitente cuando no hemos transitado bien el periodo o el programa de refuerzo de razón fija, que es que cada vez que vienes te doy un premio, ¿no? Entonces cuando ya, primero se lo tienes que enseñar así, si quieres basar solo en premios, cosa que yo no recomiendo o prefiero que se trabajen con premios, pero también trabajemos fomentando y activando instinto de presa. Sí, de caza, perdón, no de presa, instinto de caza, ¿no? Esto de que nos persiga. De esta manera como que tienes dos puntos de apoyo en cuanto a la llamada. Cuando dices, ya me vienes siempre bien, ahí lo que hago es que ya dejo de premiarte y te premio a veces, a veces te premio a veces no, con lo cual creas esa expectativa en el perro de, ostras, ¿me va a tocar premio o no me va a tocar? Voy a acercarme y a ver qué pasa. Todo esto, si tienes bien trabajado, o sea, aprende que te escuche y que te haga caso, el módulo de todas esas elecciones es que ya tienes una base bestial. Luego has visto que pasamos a manejo de correa a corta distancia, ¿no? Que te sepas comunicar a través de la correa. Correa a un metro veinte, correa a dos metros de distancia. Y luego te haces esos ejercicios de llamada y te va a funcionar súper bien. Entonces, los que no tenéis todavía, o las que no tenéis confianza todavía de, wow, pero es que no lo veo porque mi perro se me, cuando lo suelto se me escapa. Bueno, es una cuestión de que, primero, normalizarlo. No empecéis a trabajarlo en un sitio muy abierto, en un sitio evidentemente que hay algún tipo de peligro. Esto no se puede hacer así. Pues, oye, iros a un espacio cerrado, empezar a trabajarlo. Incluso podéis utilizar una cuerda larga y desde una cuerda de diez metros, pues, empezar a hacer estos ejercicios y veréis como poco a poco vais a ir cogiendo confianza. No os penséis que son cinco minutos de trabajo y en tres días esto está montado, ni mucho menos. Quien te diga esto, pues, no, no te está diciendo la verdad, ¿no? Te requiere de un poquito más de faena. Sí que es verdad que tú en cinco minutos, si lo haces bien, el perro te va a venir. Es que en un minuto, si tú haces las cosas bien, te empieza a venir. Empiezas, en la mayoría de los casos, empiezas a ver resultados y empiezas a ver cambios positivos. El tema está que luego todos estos cambios positivos han de ser sólidos, han de ser robustos. No es algo que vaya a ser sólido y vaya a ser robusto con trabajarlo cuatro días. Sino que, pues, hoy tienes que, tu perro tiene que interiorizar esa nueva respuesta. Digamos que tienes que poner capas de aprendizaje nuevo encima de los aprendizajes antiguos, ¿no? Tienes que ir poniendo esas capas de aprendizaje nuevo y acuérdate o ten en cuenta una cosa. Esto es el aprendizaje antiguo. Aquí tú pones la capa de aprendizaje nuevo, pero como empieces a no trabajar el aprendizaje nuevo, se va a ir yendo y te va a aparecer otra vez el antiguo. Hay que saber mantenerlo, ¿no? Pero al final esto es todo muy fácil. Simplemente es aprender a hacerlo y una vez has aprendido a hacerlo, pues, oye, utilizar, pues, esas técnicas. Al final, pues, hoy te he compartido tres técnicas muy importantes. Nada más, recuerda que si aplicas bien ya solo estas tres técnicas que te he explicado, pues, oye, vas a poder empezar a soltar a tu perro, vas a empezar a ver cómo empieza a responder a tu llamada y, pues, bueno, oye, vas a empezar a disfrutar de poder verlo suelto y estar más tranquila o estar más tranquilo con la seguridad de que te empieza a venir. Vale, dime, déjame en los comentarios de qué te gustaría que hablase en siguientes directos. Pues, si quieres aprender más o necesitas que te ayude de una manera más personalizada o incluso que te ayude a solucionar cualquier problema que puedas estar teniendo con el comportamiento de tu perro, puedes visitar el link que te estoy dejando por aquí arriba. También te lo dejo abajo en la descripción. Y para todos los que queráis recibir mi ayuda de manera presencial y os podéis desplazar a la provincia de Girona, aquí en España, en esta tarjeta y también abajo en la descripción os dejo toda la información. Así que mañana tenemos directo con un tema polémico, un tema controvertido. Me encanta ver qué decís, ni más ni menos, que es cómo castigar a tu perro. Ahí lo dejo, a ver qué os parece, qué me parece a mí el castigo. Así que os espero, va a estar muy interesante el directo de mi mañana. Venga, un fuerte abrazo, nos vemos. Chao, chao.